Hoy les voy a mostrar cómo pintar un árbol con el pincel abanico. Voy a utilizar acuarelas verde talo, marrón back dick, amarillo ocre y cerulio. Mojen las acuarelas un rato antes de usarlas, así se activan. Movemos el pincel de forma suelta, de frente, de costado, de todos los ángulos. Y si nos pasamos, le metemos un dedazo y listo, como van a ver ahora. La primera capa de acuarela la van a hacer bien aguada y la segunda, como vemos ahí, un poquito más espesa. Trabajamos con dos tonos, uno bien claro, el verde y el ocre, y otro más oscuro, con verde y marrón mezclados. Ahí usé el pincel solo con agua para romper la copa del árbol. Hacemos el tronco y las ramas con el mismo pincel. Y con un azul celulio bien aguado pintamos el fondo y listo. Escribime en los comentarios qué querés que te enseñe a dibujar o pintar. Chau chau. Chau chau. Chau chau.